Iniciaron los trabajos de lo que será el Parque Recreativo de Coyuca de Benítez. Estará ubicado en el terreno del Mercado Viejo, informó el alcalde Javier Escobar Parra, quien sostuvo una reunión con diferentes representantes de organizaciones, quienes le manifestaron su respaldo para que la obra se consolide y Coyuca tenga un atractivo más. Bueno, es una obra que consiste en un proyecto denominado Mejoramiento de la Zona Urbana de la Ciudad de Coyuca de Benítez y que es un parque urbano que habrá de construirse en ese terreno que es del municipio de Coyuca. ¿Cuánto cuesta y cuánto tiene? Hay un recurso etiquetado del Fondo Metropolitano, es un recurso federal que compartimos Acapulco y Coyuca y que se le destinó del ejercicio fiscal 2017 a Coyuca de Benítez un monto de un poco más de 13 millones de pesos. ¿Se va a hacer un parque? Se va a hacer un parque. Les informó a los ahí congregados al interior del ayuntamiento que la obra estará terminada antes de que finalice su gobierno para bien de todos los habitantes de la cabecera municipal. Ya inició la obra, ya tiene ya dos semanas la empresa trabajando, primero hizo el encierro del terreno y ya levantó todo el escombro que había ahí y bueno ya viene la siguiente etapa. ¿Cuánto tiene? Aproximadamente tres, cuatro meses nos decían el residente de obra. ¿Usted lo va a entregar? Yo espero que nos dé tiempo entregarlo y sobre todo inaugurar esa obra que sin duda habrá de darle una excelente imagen a Coyuca y yo digo que habrá de ser un atractivo que permita que quienes pasan a Ciguatanejo ya una vez estando la carretera al lado sur de Coyuca pues sigan pasando por Coyuca que es un tema importante. Coincidieron en señalar que los trabajos son importantes y ayudarán a cambiar la imagen de la cabecera municipal de Coyuca de Benítez. Creo que es una decisión muy acertada por parte del gobierno municipal, no tenemos ni la menor duda que va a ser un atractivo muy bueno para nuestro municipio y que se logró quitar ese foco de infección que teníamos pero sobre todo que nuestros comerciantes hoy gozan de un buen espacio y que tienen la oportunidad de prestar su mejor servicio para toda la gente que nos visita y que en estas vacaciones que ya se nos avecinan tendremos el mejor inmueble para recibirlos y de ello también la estructura e infraestructura que se está haciendo en ese espacio va a ser algo muy muy atractivo para el municipio de Coyuca. La responsabilidad está a cargo del gobierno del estado. El ayuntamiento solo colabora en la supervisión. Bueno, esa es una obra que está haciendo el gobierno del estado a través de la Secretaría de Obras Públicas Estatal. ¿Usted vigila? Como ayuntamiento nosotros también tenemos la responsabilidad de verificar que los trabajos se estén realizando de acuerdo a las normas y especificaciones que marca el proyecto. ¿Cuánto tiempo para terminarse? Tienen un programa de obra de cuatro meses. Noticieros Televisa Nereo Galindo Hernández Gracias. 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 Gracias.